Cierre Romina y Mario ¿En serio? Y mañana es el día del duelo, mañana se va una pareja porque me parece, más por ahí hay tiempo una más, veremos Señores, fuerte el aplauso para presentar de Córdoba al señor Lizardo Ponce ¡Vamos Liz! Y a la señorita Josefina Oriosa Bala ¿Cómo le va? Conductor de la previa y ahí el que consigue chongos y chongas Sí, más o menos igual Igual sí, pero yo le consigo a todo el mundo y después termino ahí medio ¿A Neymar le habías conseguido algo? No, a Neymar se lo consiguió solo Yo no lo ayudé No, no, pensé en un momento cuando fuiste al cumpleaños de Neymar dije, Neymar le pidió No, no, a mí no me pidió nada Buena onda, pero no Me salvó para el cumple y vos no Mirá Siempre viene un reclamo a mí pero es un reclamador serial este chico conmigo Te conozco hace años a vos y después conozco un pibio de dos días y... Buena onda ¿Qué sé yo? Lizardo, perdón Yo lo que quiero decir, digo Vi el otro día los vivos de Janina en la Torre que las sigo en Instagram es difícil seguirla, Janina porque te hace 150.000 historias ¿No? Pero bueno Justamente en una historia dijo que Lizardo tiene un novio oculto en Miami No No, no me hagas el... ¿Qué? ¿Qué? ¿Llamalo? ¿Qué ya estoy? No sé si va a poder... No me hagas la cara esa de... No me vendas ¿Quién es el novio oculto? ¿Quién es el novio? ¿Qué sigilo? No, no estoy solo No, estoy acá Estoy trabajando Estoy acá Estoy, estoy, estoy ¿Usted, Ángel, sabe quién es? No, pero si Janina lo dijo es porque... Es No, va a inventar ¿Papita sabe quién es? Yo sé que algo tienen Vino al programa y algo tienen Vamos Es Richard Bueno, pero no lo tengo más Estoy acá solo ¿Cómo se llama? Bueno Bueno, bueno ¿Cómo es? ¿Se puede hacer una cosa? Hay una que sí tiene algo Por acá ¿Vos? Hay una Bueno, perdón Hay una de Jimena Porque Pampita está casada Sí Tiene algo, creo Creo Estoy toqueando Y la única de los cuatro Que está ahí Que no tiene pareja Es la señora Jimena Barón Que pone una cara como diciendo No, ¿de mí hablan? ¿Cómo se llama? Ya ni le creo la cara No le creo la cara, la verdad Yo creo que hay muchas marianas Genesio Peña Que quizás son las que no están en nada Las que están libres Y en realidad Jimena tiene algo Le conozco la cara No sé, la veo como radiante Está como que ¿Qué pasó anoche? Poquito ¿O no? ¿Momo tiene niñera? ¿Niñera tiene Momo? Mari Mari Pero por ahí ¿A qué hora se duerme Momo tarde? Súper tarde ¿Y cuando se duerme Momo ¿Hay alguna salida de la madre? No Soy la cobra que se cobra Todo lo que hiciste ¿Cómo hijo de puta? Acabo de ver que le dijo hijo de puta ¿Cómo le va a decir eso? Mi alma está cansada de llorar ¿Hay alguna salida? Algo hay La lengua La lengua Bueno Señores Me parece que el del malambo ya fue Sin haber Sin haber Ni movido los pies Ya fue Me parece No, hay algo Hay algo Bueno Vamos 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 Vamos